Vamos a seguir allá con la madre de la joven que se encuentra desaparecida desde ayer. Ella dice pues que siente la esperanza que va a encontrar su hija con vida. Vamos a escucharla. Se está haciendo todo lo imposible por lograr o conseguir su cuerpo con vida. Ojalá sea que haga así, que sea con vida. Y esperando que me colaboren de allí. Yo sé que hay muchas más amigas aquí colaborando. Rearciendo a la gobernadora y a todos los que están aquí, a la de San Francisco también, a la de San Francisco que está aquí con nosotros ganando un apoyo. Esperamos sus oraciones a todos para que ese cuerpo nos entreguemos con vida. Porque estamos destrozados, destrozados, destrozados. Yo estoy porque solo Dios me está dando la fuerza para yo poder resistir esto. Y haciéndome en mi mente que ella está viva y me la van a encontrar salva. Así es que eso es lo que espero. Porque cada uno de ustedes es una colaboración.